La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El secretario de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López, reportó que por las constantes y fuertes lluvias que se han registrado en el estado de Michoacán, más de 2.000 hectáreas de cultivos, principalmente de sorgo y de maíz, se han visto afectadas. Reportaban hasta el día de ayer poco más de 2.000 hectáreas y en Marabatío 400 y 500 y fracción, vamos a checarlo, pero tendremos los datos precisos en esta semana. Los cultivos se vieron afectados principalmente por inundaciones derivadas de las torrenciales lluvias, reconoció Jaime Rodríguez. Son de inundaciones sobre todo, por las fuertes lluvias. Los cultivos afectados por las lluvias en Michoacán son principalmente maíz y sorgo de Tayo. Maíz y sorgo sobre todo. El funcionario estatal indicó que las agarpa y cedro unirán esfuerzos para poder ayudar a los hombres del campo, cuyos cultivos resultaron siniestrados, a fin de que continúe la producción en el campo michoacano. Para Quasar TV, Andrea Fernández.